Pues amigos, estamos aquí con El Gavilán, un saludo muy cariñoso a todo nuestro público de Sky, de toda la República Mexicana, nos estamos viendo por el canal 145 Local View. Y vamos a empezar, Gavilán, la entrevista de una manera diferente. Ok, no, pues ya estamos listos aquí. Por ejemplo, estoy viendo en el acordeón del Gavilán, dice clarinete, violín, maestro, maestro, maestro y violín y clarinete. Oye, yo nunca había sabido que en un acordeón hay un clarinete. Bueno, no es un clarinete, pero es un sonido muy parecido al clarinete, que es el estilo que le da el sonido. ¡Órale, qué interesante! ¿Y cuando dice violín, por ejemplo? Pues aguas, porque te dan un violín. ¡Esa ya es broma! No, es otro sonido, muy parecido a un violín. Más bien los estilos que te gustan tocar, ¿no? Y el máster, pues ya viene siendo el sonido tradicional de un acordeón norteño. Ah, como más fuertecito, más grave, ¿no? ¿Y el otro máster? El otro máster es este, este es un acordeón de dos tonos. Y el de abajo es de sol, el de arriba es de fa. Y pues ya varían ahí los dos tonos, ¿no? ¡Órale, pues qué interesante! Bueno, Gavilán, ¿y hasta qué punto o qué tan importante ha sido en tu vida ser acordeonero o acordeonista para desarrollar tu carrera como cantante? No, pues muy importante, ¿no? Porque a la gente le gusta mucho cuando estoy tocando en vivo, les gusta mucho verme con el acordeón. Ya últimamente ya, ya este, pues yo, de repente los lugares que, no, que el Gavilán con banda, ¿da? Quieren que vaya con banda. Y pues la verdad ya no me hallo, me siento solo sin mi acordeón. Y pues ya me gusta a mí también traer a mi acordeón, ¿no? ¡Órale! ¿Desde niño lo tocas? Sí, desde que, pues desde que tenía como unos 10 años, yo creo, este, mi papá me compró un acordeón y allí yo solo empecé a sacar canciones que de los tucanes, que de Ramón Ayala y cosas así, ¿no? Tradicionales. Y pues ahorita, pues ya ando tocando mi música, ¿no? Pues amigos, vamos a cortar, vamos a ir a una cosa relacionada con nuestra televisora, pero queremos decirle a la gente que tenemos una plática larga y extendida con Ricardo Cerda, el Gavilán. Cerda, Cerda, el Gavilán. Es un artista que ha tenido muchos éxitos, mucho recorrido por la vida, por México. Nos va a contar todas sus anécdotas aquí solamente en Los Reyes de la Fiesta. Televisa, Mexicali, volvemos con Ricardo Cerda, el Gavilán.